¡Hola, Babyfans! ¿Cómo están? Hoy vamos a estrenar estas bonitas bolsas de unicornio que nos dio Mel. Y las vamos a llenar de un montón de cosas. ¡Así que, vamos! ¡Desdez juguete! ¡Hola, pequeñas! ¿Cómo están hoy? ¡Hola, Babyfans! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Son unas bolsitas de unicornio! ¡Miren qué bonitas! ¡Vamos a abrirlas! Vamos primero a abrir esta. ¡Pero qué suave! ¡Ay, miren qué bonita carita! Trae su cuernito, sus orejitas, su pelito. ¡Miren qué bonita! ¡Y es muy, muy suave! Trae su cierre. ¡Mmm, vamos a sacar esto! ¡Y trae su correa! ¡Qué bonita es! ¡Vamos a abrir esta! ¡Uy! Esta es como de pelitos. ¡Miren! Este tiene su cuernito, pero brillante. Sus orejitas. Esta está dormida. ¡Es de colores! Su cierre. ¡Miren! Trae unas calcomanías de unicornio. Y trae su correa. ¡Ay, qué bonito! ¿Acaso no están hermosas? Mel, ¿podemos jugar con ellas? Sí, por favor, Mel. Por favor, por favor, por favor. Claro que sí, pequeñas. Linda, ¿podemos jugar a que las llenamos de todas las cosas que tenemos? ¡Qué buena idea, Emily! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Yo quiero jugar con esta, porque tiene muchos colores, y es rosa, y tiene brillos. Bueno, Lina, está bien. ¡Sí! Emily, entonces esta es para ti. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Esta está bien para mí, Mel. Muy bien, Emily. Miren todo lo que tengo aquí. Dentro de esta loncherita hay muchas cosas. ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¿Qué es todo esto? Pues son cosas para que puedan llenar sus bolsitas. ¡Vaya, Mel! Ahora sí que exageraste un poquito. ¡Ay, Lina! ¿Ya vas a empezar a quejarte? Por ejemplo, tenemos... ¡Uy, miren! ¡Vestidos! Los podemos llevar de repuesto. ¡Yo quiero el rosa! Porque a mí me gusta mucho el rosa. Emily, ¿tú qué quieres? El morado está bien, Mel. A mí me gusta el morado. Entonces, en la bolsita de Lina vamos a meter el vestido rosa. En la bolsa de Emily vamos a meter el vestido morado. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. ¡Claro! Los baberos. Uno para Lina. Y este babero para Emily. ¡A la bolsa! Necesitamos comida. Tenemos aquí unos plátanos y los biberones. ¿Qué biberón quieres, Emily? El amarillo. ¿Y Lina? El de conejito. Este biberón a la bolsa de Lina. Y este biberón a la bolsa de Emily. ¿Y el plátano? El plátano para mí. Oye, Lina, yo también quiero plátano. ¡Ay, ni modo! Yo lo dije primero. Niñas, eso está muy mal. Tienen que compartir. ¿Eh? ¿Compartir? El plátano se puede dividir en dos. Uno para Lina y otro para Emily. Pero yo quiero los dos. Pero si me puedes dar uno. Justamente, Lina. Eso es compartir. Hay dos plátanos. Uno para ti y otro para Emily. Porque Emily también quiere plátano. Bueno, está bien. Metemos el plátano a la bolsa de Lina. Y el otro plátano a la bolsa de Emily. Un chupón para cada una. Unas coronitas para cada una. No olvidemos llevar pañales. Aquí tenemos dos cepillos para el cabello. Yo quiero el morado. Venga, tú siempre estás eligiendo primero. Es mi turno. Y yo quiero el morado. Emily tiene razón. Perdón, tú has estado eligiendo todo primero. Ya le toca a ella. Recuerda compartir. ¡Ay, bueno! El cepillo de gatito para Emily. El otro cepillito para Lina. Metemos en la bolsa el pañal, la corona, el chupón y el cepillo. De este lado, la corona, el pañal, el cepillo de gatito y el chupón. Hay dos pares de zapatos. Le toca elegir a Lina. Quiero los de bailarina. Los zapatitos de bailarina para Lina. ¡Ja, ja! Rima. Y los zapatitos rosas para Emily. Aquí también tenemos juguetes. El pony de Emily que le dieron en Navidad. Una muñequita para Lina. Y una pelota. Y hay una zonaja. Te toca elegir, Emily. ¡Quiero la pelota! ¡Qué bueno que eligió la pelota! Porque yo quería la zonaja. Porque es rosa. La zonaja a la bolsa de Lina. Y la pelota a la bolsa de Emily. Dos pinzas para el cabello. Le toca elegir a Lina. Le toca elegir a Lina. ¡La rosa! A la bolsa. Y a la bolsa. También tenemos estas dos calcomanías. Yo quiero la que tiene más calcomanías. Pequeñas. Recuerden. ¡Compartir! ¿Qué les parece si dividimos a la mitad estas calcomanías y también dividimos a la mitad el unicornio? Así le toca uno a cada una. ¡Sí! Vamos a cortar aquí. Lo vamos a cortar aquí. Las calcomanías que son pequeñas van con el unicornio grande. Las calcomanías que son más grandes van con el unicornio pequeño. Y le toca elegir a Emily. ¿Cuál quieres, Emily? La del unicornio grande. Esta del unicornio grande para Emily. Y este del unicornio pequeño, pero que aquí tiene más calcomanías para Lina. Ahora toca el dinero. Yo quiero los billetes grandes. Recuerden. ¡Compartir! Vamos a dividir el dinero en partes iguales. ¡Listo! Estos billetes y la moneda para Lina. La misma cantidad de billetes y la moneda para Emily. ¡Listo, pequeña! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Pues compartir es muy difícil. No es difícil, Lina. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesta a darle un poquito de lo tuyo a los demás. Yo sí estoy dispuesta. ¡Qué linda, Emily! Bueno, más o menos entendí. Y como han sido muy buenas compartiendo, ¿qué tal si vamos al parque? Y jugamos con lo que hay dentro de las bolsas. Sí, vamos. Hola, babyfans. ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós! Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta.